Ciudad de México, el Universal. Guión Carlos Rivera ha cambiado. Quedó atrás el tímido Plaxcalteca que cantaba con pasión, eso último es lo único que es constante. Carlos Rivera, el fenómeno del pop en español, ofreció un concierto en el Auditorio Nacional. Con su gira Guerra Tour recorrerá varios países. Con su gira Guerra Tour recorrerá varios países. El ex académico sorprendió combinado sus movimientos de cadera al bailar. El ex académico sorprendió combinado sus movimientos de cadera al bailar. Carlos Rivera, el fenómeno del pop en español, ofreció un concierto en el Auditorio Nacional como parte de su guerra tour con la que recorrerá varios países. Pero la timidez desapareció. Ahora, le da a sus riveristas, sus fanáticos que con la misma pasión le apoyan, le vitorean, le aplauden y le gritan todo el concierto. Una experiencia completa. Su imagen apareciendo como príncipe azul, por aquello de que usó una casaca roja similar a la del príncipe William, derritió a varias. Nuevo show con su nuevo show en el Auditorio Nacional, Carlos hasta se puso bélico, pero más al estilo de un tipo de acción, rudo y enseñando músculo, combinado con un movimiento de cadera al bailar. Así fue como el cantante dejó sordos a su mismo público, porque los gritos y la euforia de las casi 10.000 personas no paró de cantar ni gritar.